¿Estás buscando un departamento para invertir y que tenga la mejor plusvalía? Entonces, ten en cuenta lo siguiente. Comprar en una zona de alta demanda y antes de la construcción es la clave para generar plusvalía en tu departamento. Nuestro proyecto Santa Rafaela se encuentra en el excelente distrito de San Miguel. Así como también, posee una arquitectura moderna. Y lo mejor de todo, estamos aún en pre-venta. Y seguro te preguntarás, ¿dónde queda este proyecto? Estamos en la avenida Pío 12-318 San Miguel, entre las cuadras 4 y 5 de la avenida Fos. Si tienes una inicial desde 28.400 soles, ya puedes adquirir tu departamento en Santa Rafaela. Para conocer todos los detalles, haz clic en el botón de abajo y déjanos tus datos para que un asesor te brinde una llamada personalizada. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos. Gracias por estar acá en otra edición de AFS Radio. Estamos miércoles, miércoles 7. Y creo que ya día poco ya tenemos que ir dando vuelta a la página de lo que fue el partido del día domingo. Yo sé que los jugadores, tras una derrota, siempre suelen tener esa frase cliché que dicen listo, ya está, perdimos, no sé qué, no sé cuánto, ya hay que dar vuelta a la página y pensar en el partido del siguiente, de la siguiente fecha. Pero nosotros, como hinchas, comunicadores, etcétera, gente que le gusta hablar de fútbol, no. Si nos tomamos un tiempo y tenemos que hablar y tenemos que desmenuzar todo lo que dejó el partido, ese partido para ver cómo vamos a afrontar el siguiente, ¿no? Hay que analizarlo. Bueno, ya miércoles creo que ahora sí empieza a tocar pasar la página y dejar de seguir latigándonos en la espalda por la mala, por la vergonzosa presentación que hemos tenido el último fin de semana y también un poco el mal fútbol que tuvimos en el inicio con Huancayo. Creo que ya toca ahora sí sumergirnos de nuevo, ya esa crítica, esa bronca. Y me acuerdo del pitbull chalaco que el día de ayer me ponía en la transmisión de FC Radio Alonso. Sigo con la cólera, sigo con la frustración, he dejado de trabajar con el auto y me fui a caminar. Estoy así, no sé qué hacer, quiero vender el auto. O sea, olvídense, quería arruinar su vida por un partido de fútbol. Ya toca dar vuelta la página, toca pensar y meternos en el chip el partido que se viene porque es un partido que todas nuestras energías tienen que estar ahí. O sea, toda nuestra mentalidad tiene que estar en el partido que se viene. Y claro, aplicar también las lecciones que nos dejó el partido anterior. Aplicar o resarcir todos los errores que se presentaron en los dos primeros partidos. Huancayo y también Cristal. Porque sí, hubieron dos errores en esos partidos. Y uno particular es la falta de fútbol. Si no puedes demostrar tu mejor versión futbolística frente a Huancayo por la altura, hasta cierto punto lo puedo entender. Si no puedes demostrar tu mejor versión de juego frente a Cristal porque es un rival con mucho mayor presupuesto, con mucha mayor jerarquía, que hoy es un candidato al título, como siempre es candidato al título, ok, ok. Pero el partido que viene sí es un partido donde uno está en la obligación de ganar y yo creo que lo único que nos interesa a todos es ganar. No importa el cómo. Insisto, no importa el cómo. Hay que ganar. Pero de todas maneras yo me planteo la situación es, se vuelve o se ha vuelto un poquito apremiante para el día domingo. Yo creo que todos nosotros no le vamos a exigir al equipo un buen fútbol. Lo único que queremos son los tres puntos para empezar a acomodarnos en la tabla de posiciones y ver si de repente por ahí se puede robar algo la siguiente fecha en Cusco. Pero también me pongo a pensar que si no le exigimos al equipo buen fútbol la próxima fecha ante un rival más accesible, que se entienda, más accesible. No digo donde Boyce es favorito, donde Boyce tendría que pasarlo por encima y donde las apuestas dirán que paga 8 o 9 la victoria de Garcilaso. No. A pesar de que también viene diezmado, también viene por dos derrotas encima. Boyce también viene en la misma situación. Lo favorable es que nuevamente lo jugamos en el callejón. Pero si no le exigimos un poquito de fútbol a Gamboa, en el partido que se viene, como les he venido diciendo en los últimos días, ¿cuándo le vamos a exigir buen fútbol? Bueno, porque sé que acá hay algo que yo siempre les digo. Yo no soy del todo resultadista, porque pueden haber victorias que me dejen preocupado, como pueden haber derrotas que me terminen dejando con algo de satisfacción. O sea, no me puedo alegrar por una derrota, claro está. Pero incluso en una derrota uno puede ver cositas como que no lo dejan del todo intranquilo. Uno dice, bueno, se perdió porque esto es fútbol, pero el equipo mereció más. Si el equipo sigue con esta misma intensidad, con este mismo ritmo, con este mismo estilo, lo más seguro es que en los sucesivos partidos estemos más cerca a ganar. Pero si vamos a ganar ajustando, pidiendo el tiempo, jugando mal, quizás hasta no mereciéndolo, yo no me voy contento. Yo no me voy preocupado, porque en la siguiente fecha, si volvemos a plantear lo mismo, lo más seguro es que no lo volvamos a ganar, quizás lo perdamos. Por eso, que a mí más me importa la victoria de la próxima semana, obvio que sí. Pero no voy a dejar de mirar el cómo. También es importante el cómo. Y para que el cómo sea distinto, creo que vale la pena hacer cambios. Por ejemplo, creo que todos vamos a coincidir que hay algunas piezas en que no van a continuar. Bueno, me parece que en el tema de Chávez debería, y no digo, a ver, y este es un comentario sin ninguna intención de matar a ningún jugador, ¿ok? No tengo ninguna intención de liquidar a ningún jugador. Pero claramente lo que se demostró. En Huancayo, Chávez cumplió. No más de eso, cumplió. El partido con Cristal fue una lágrima, ¿ok? Entra Salazar en un partido completamente diferente. Y recalco esto. Acá con este comentario no quiero decir que para mí hoy, por cómo entró Salazar, está aquí y Chávez está acá. No. Porque creo que, insisto, entró Salazar en circunstancias diferentes. No sé cómo le hubiera ido a Salazar en el primer tiempo teniendo a un Grimaldo endemoniado. Quizás lo pudo haber padecido igual. No lo sabemos. Por eso, pero por cómo termina la foto final del partido con Cristal, por todo lo que te puedo traer un poquito más, incluso en centros, Chávez tuvo cualquier cantidad de centros sin sentido, al menos en los centros que tuvo Salazar hubo un poquito más de precisión, y de repente son por un tema de confianza, miren, ¿eh? El chico sabe que lo hizo bien, entonces me parece que sería bueno revaliarle la confianza a Salazar y que vaya a jugar no de extremo. No de extremo. Porque aquí, en algún momento, yo he sabido decir, a mí no me gusta Salazar de extremo. Creo que no trasciende, no te da nada, no tiene esa gambeta. Yo prefiero verlo a Brandon arriba. Así no haya tenido el mejor de los partidos como todos, a excepción de bueno. Como la gran mayoría, yo lo sigo poniendo a Brandon adelante. Vuelvo a Salazar. Creo que debería jugar de titular. Para mí sería esa una primera variante. Ojo, esto no es creerme el técnico. Simplemente es dar una opinión y aquí conjeturar con ustedes sobre cómo podría ser el planteamiento para la siguiente fecha. Un jugador que considero debería también comer banca, y lo digo con todo el respeto del mundo, esté bien o esté mal, tiene que ser Wenner Schuller. No puede ser titular. Ya está demostrado. La ciencia lo dice. No puede continuar como titular. Y creo que Abondarain tiene que empezar a afianzarse en ese puesto junto a Facundo Mancillo. Entonces, en la línea de abajo, yo hago dos cambios. Chávez y Amondarain. No negociable. Y el tema del arquero... Hoy todo el mundo pide la cabeza de Quispe. O buena parte del lincha de Bois pide la cabeza de Quispe. A mí nunca me terminó de convencer la figura de Quispe como titular. No me van a dejar mentir. Nunca me terminó de convencer. Porque me parecía que era un arquero aún en formación. No, que no tenía experiencia. Rebaenera puede tener... Sinceramente, yo no le he visto a Rebaenera. Les voy a ser completamente honestos. De repente, usted me va a señalar aquí en los comentarios de YouTube. Sí, pero aquel partido cometió un blooper. Pero aquel partido pasó esto. Bueno, su experiencia también como arquero es mucho más grande. Y va a haber muchas más cosas. Quispe, ¿qué le podríamos rescatar a Quispe? Bueno, en pocos partidos ha tenido ahí algunas cositas que a uno lo dejan completamente intranquilo. Voy a dejar ahí el tema del arquero. Pero si usted me apura, yo sí apostaría por Rebaenera. Me gustaría ver a Rebaenera. De repente, igual o peor que Quispe, no lo sé. Y volveremos a poner a Quispe como titular. Pero sí me gustaría ver qué diferente te puede ofrecer Rebaenera. Veremos. En esa línea de defensa, yo haría esos tres cambios. En el medio campo, yo siento a dos. Yo lo siento a Barco. Y también lo siento a Francisco Gran. Porque creo que en estos dos primeros partidos, sinceramente, ha sido muy poco lo de los dos. Muy poco. Ustedes saben que para mí, Barco no es el jugador que más me guste. Y yo sigo creyendo que a Barco lo que ha justificado su titularidad son los goles. Y claro, obviamente, los goles trascienden en el juego. Pero me parece que para la posición natural que tiene Barco, yo preferiría tener a alguien que en el medio campo nos dé más. Porque en el partido con Cristal, claramente, Cristal pasó de defensa en ataque en esa transición por el medio sin ninguna dificultad. Y ahí es donde deberíamos tener a un mediocampista más. Por ahí Gustavo, recuerdo que comentó en una de las transmisiones. Sí, pero lo que pasa es que Barco juega más adelantado acompañando a Bueno. Bueno, en ese sentido, prefiero tener a alguien realmente con características delantero como Fabrizio Roca, quien lo acompaña. Bueno, no tiene sentido que Barco juegue adelante. Lo que pasa es que tiene gol. Sí, tiene gol. Pero después, durante el juego o cuando hay que enfrentar a un rival que te va a atacar, tenemos uno menos para defender. A ver, yo sí sentaría a Barco y por lo menos le daría una fecha de banca agral. Obviamente, no digo mandar a la congeladora. Puede entrar en el segundo tiempo. Pero también es una manera como para decir, hey, sé que esto es el refuerzo, es extranjero. Pero hermano, acá también vienes a competir. Acá nadie tiene el puesto ganado. No lo has hecho bien frente a Buencayo, no lo has hecho bien frente al cristal. No te aburreses. Nada es asegurado aquí. Así que viejo, vas al banco. Yo lo pondría a Ríos o lo pondría a Peña para que vayan en esa posición. Y sí, y sí pondría a Roca. Porque me parece que esa sociedad Roca y Bueno podría funcionar. Así como en algún momento funcionó Villa Marín Penco, de repente el año pasado también con Dingon Roca por algunos pasajes, me parece que podría funcionar la dupla Bueno-Roca. ¿Por qué no intentar? Al fin y al cabo estamos jugando a local. Si no somos ofensivos en el Callao, ¿dónde vamos a ser ofensivos? Pero de que tiene que haber cambios, tiene que haber cambios. Lo que pasa es que no se trata de volvernos locos. Pero lamentablemente ya dos derrotas consecutivas te obliga a reestructurar un poco. Te obliga y el técnico no ha dado luces de querer reestructurar. Así que creo que por lo menos yo sí haría alguna de esas variantes. Me parecen necesarias y en otros casos obligatorias. Y por qué no decir hasta urgentes que se tengan que ser para cambiarle la cara a este voice que de momento de fútbol no ha demostrado absolutamente nada. Bueno, gracias por estar aquí en este video del día. Los espero hoy en la noche a las 10 en AFS Radio, una emisión en directo. Nos vemos la próxima. Chau, chau.